Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube. Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver precisamente con el equipo McLaren y su piloto, el asturiano Fernando Alonso porque como sabemos, la marca de ropa creada por Fernando Alonso, bicampeón del mundo de Fórmula 1 es ahora el nuevo patrocinador del equipo McLaren porque el acuerdo con la marca Kimoa que es el nombre de la marca de ropa creada por Fernando Alonso el acuerdo con esta marca arrancará en enero del próximo año y su logo será visible en el monoplaza, en el traje antiflamas y en el casco de los pilotos de Fórmula 1 el próximo año y bueno, eso es lo que quería comentarles y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao